Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda. Por ejemplo acá, entre 2, 6, entre 2, 3. Acá como no se puede entre 2, solo baja. Todavía hay uno que se puede, así que de nuevo entre 2. Entre 2 es 3 y los que no se puedan solo bajan. Acá ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. Entre 3 es 1, entre 3 es 1 y entre 3 es 7. Ya ninguno se puede entre 3. Tampoco entre 5, pero sí entre 7. Los unos solo bajan y acá entre 7 es 1. Cuando queden puros unos ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2, por 3, por 7, 84. Listo. Ahora se puede escribir de otra forma. A ver, aquí aparece 2, 3 y 7. Copias una sola vez cada uno y como el número 2 aparece dos veces exponente 2. Los demás una sola vez, por eso así queda. Así también puedes escribir la respuesta que es 84. 4. 4. 4. 4. 5. 4. 5. Gracias.